MÚSICA Bueno, acá estamos presentes en la Casa de Gobierno, haciendo lo que estamos haciendo en todo el país, conjunto a organizaciones sociales y la Federación Nacional Campresina, Obreros Rurales, y bueno, acá también son parte, en la provincia de Mendoza, la OTRAL en el frente de Darío Santillar. La propuesta y la discusión que salió en torno a esta marcha tiene que ver con la situación que se está viviendo de los trabajadores y las trabajadoras, no solamente en los sectores populares, sino también en las grandes extensiones de obreros rurales, pequeños productores en la provincia, que estamos viviendo una situación de crisis heredada por el macrismo y que entendemos que hay un camino, que es el impuesto a las grandes fortunas, que el Gobierno Nacional vino dando medidas, pero entendemos que hay que seguir profundizando porque la crisis la seguimos pagando los trabajadores y las trabajadoras. Así que, bueno, ahora le voy a dar el micrófono a la compañera de obreros rurales de la 8 para que nos comente cuáles son los pedidos de los obreros rurales en la provincia de Mendoza. Bueno, mi nombre es Maribel, represento a obreros rurales de Rivadavia y venimos por la implementación del programa Intercosecha y también, sobre todo, porque no se den de baja las asignaciones o ayuda de la AUH a las personas que trabajamos en blanco, sobre todo a mujeres, porque como verás somos muchas. El compañero de la AUTRAAL también acá presente con el Frente Darío Santillán. Bueno, mi nombre es Gabriel, soy del Frente Popular y del AUTRAAL. Bueno, la problemática que se vive día a día en las zonas rurales es muy, muy desastrosa porque los trabajadores de las zonas rurales estamos trabajando y estamos produciendo y estamos pagando los insumos en dólares y nuestras familias cada día están más empobrecidas por el tema de los costos de las canastas básicas. No puede ser que día a día suban todos los productos de distintas clases en muy alto precio y nosotros estamos ganando una miseria. Así que todos mis compañeros estamos por esta manifestación de decirlo, paren la mano y bajen los precios. A las grandes empresas y al gobernador y al gobierno de la nación que toque el corazón de cada trabajador y obrero rural del campo. Nosotros como parte de esta movilización consideramos que tenemos un camino como lo comentó la compañera de la OCHO de la CCC. Existe un proyecto nacional y en esto también lo hemos presentado en la provincia que es el plan intercosecha. A su vez también hemos presentado el año pasado un proyecto que es el de tierra, techo y trabajo en el cual todas estas necesidades que venimos comentando pueden tener una salida a favor de los sectores populares y entendemos que en este momento que estamos reunidos con el secretario de Gobierno Ibañez esperamos una pronta reunión para poder, entre todas las organizaciones sociales y de obreros rurales, poder discutir una salida a favor del pueblo. ¡Gracias!